La Secretaría de Movilidad anunció el inicio de un plan piloto en el que se implementará un carril preferencial para rutas escolares en la localidad de Engativá. Nuestro periodista Ángel Aguilar nos tiene más detalles en el siguiente informe. La prueba piloto inicia este martes 27 de agosto y se extenderá hasta el viernes 6 de septiembre. Pues desde que sirva la movilidad y ayuda a descongestionar el sector, porque es bastante congestionado a las 6 de la mañana, pues me parece positivo. Me parece excelente porque es que uno pierde demasiado tiempo, tanto cuando vienes de traerlo del jardín como también cuando lo vas a llevar. La medida se implementará de lunes a viernes entre las 6 y las 8 de la mañana en sentido oriente-occidente, un horario en el que hay mayor congestión vehicular en este punto de la localidad de Engativá. En este pedacito nos demoramos por decir, si no hay accidentes, pues por ahí 15 o 20 minutos, pero si hay accidentes, pues ya si nos toca esperar una hora, dos horas. Yo llego hasta el portal 80, del portal 80 para acá me tardo más o menos como 40 minutos cuando lo vengo a traer y cuando lo voy a llevar al jardín, más o menos a veces esperando el alimentador me puedo tardar hasta una hora. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Movilidad, con esta medida se beneficiarán 15 mil estudiantes y se impactará la movilidad de 500 rutas escolares de 20 colegios. Yo lo levanto todos los días a las 5 de la mañana y entra a las 7. Terrible porque no se quiere levantar. Pues si se hace de manera pedagógica, pues se debe aceptar. O sea, son alternativas que pueden servir a la movilidad y como tal se deben aceptar. Esta iniciativa se suma a la implementada en el año 2017 en la autopista norte entre calles 166 y 235, reduciendo los tiempos de desplazamiento de las rutas escolares entre 20 y 30 minutos.